Peso por peso y libra por libra, lo que le sella la Navidad al higüeyano, el gran aguinaldo a caballo de Tancho Lucero, Baby Palacio y los hijos del pueblo. Nosotros los higüeyanos somos caballistas de nacimiento, en esto no se gana dinero, al contrario, se recompensa en emoción, se siente bien, se siente chévere. Estamos cumpliendo 25 años con esta tradición. Nosotros tenemos una ruta ya establecida, los hermanos caballistas la saben todo. En las esquinas, en todos lados, nos esperan alegremente y con la algarabía de la Navidad. Aquí amanecemos hasta las 7. La gente que tú tienes tiempo que no veías lo ve porque se da cita acá. Es un ocio donde tú puedes disfrutar al máximo el amor por el caballo. Y es una fiesta con mucha armonía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!